Ahora tiene que ayudarme. Todas las mañanas le cuento las pestañas a mi hija Canita. Y ayer le conté 75 en el ojo izquierdo. Y hoy ya solo tiene 73. Ay, tengo que terminar ese libro. ¿Pero cómo? Hoy también hay muchas cosas que hacer. ¿Por dónde empezamos? Estaba pensando en unos rayos X o un ultrasonido. Y las agujas que tiene por aquí, usa el estetoscopio o algo. Hasta una transfusión. Me encargaré bien de ustedes en cuanto acabe ese libro. Muy bien, aquí vamos. Capítulo 1. Era un caluroso y soleado día en piedra dura. ¡Oh, esto me gusta! Oiga, oiga, doctora Cindy. ¿Cómo anda mi 48ª ciudadana favorita el día de hoy? Hola, alcalde. ¿Tiene usted alguna emergencia? No, no tengo razones para estar aquí. Solo me gusta quitarle el tiempo, ya sabe. Bueno, me imagino que quiere saber cómo estuvo mi día. Hermano, hoy mi día empezó como cualquier mañana normal. Me tomé un vaso de jugo de naranja. Ya sabes cómo me gusta el jugo de naranja. Nunca vas a poder leerme. Sí, Gloria. ¿Cómo vas a hacerlo si estos payasos te quitan todo el tiempo? Bueno, esa es mi opinión del jugo de naranja. Pero el jugo de uva, eso es otro... Te van a expulsar del club de lectura, Cindy. No volverás a relajarte y tendrás que volver al macramé. Y sabemos cómo terminan los que hacen macramé, ¿no, Cindy? ¡No! ¡No volveré al macramé! Perdón, alcalde, lo arreglo después. Ok, ahora el libro. Vilma vio el cuarto secreto de Pedro. Hola, doctora Cindy. Mire, me desperté esta mañana con esta cosa horrorosa pegada al cuello. Pero creo que ya me está gustando. Ok, ahora... Disculpe, doctora. ¿Puede mezclarnos con cirugía para ser más altos? ¿Pero de dónde siguen saliendo? ¿No tener idea de cómo acabé aquí? ¡Debo leer! ¡Libro! ¡Guau, Cindy! ¡Has tenido muchos pacientes hoy! ¡Hola, Cindy! ¡Ay, mamá! ¿Qué hiciste? Eh... ¿Puedo explicarlo? ¡Esta es una escultura de bubu increíble! ¡No sabía que te gustaban las manualidades! Como sea, ibas a ayudarme con mi testamento, ¿no? Eh... Claro, Yogi. Pasa. Muy bien, gracias. Tenemos mucho que discutir. Primero quiero que mis sombreros vayan a los huérfanos, pero no a cualquier orfanato. Solo los que tengan niños que quieran ser superhéroes de grandes. ¿Qué opinas, Cindy? ¡Ay! Escucha, Yogi. Está bien. Solo estoy poniendo a todos en gelatinoestasis. Solo hasta que acabe de leer este libro. Debes aprender a administrar tu tiempo, Cindy. Es que si no, yo no... ¡Cállate, gordito! ¡Ay! ¡Volveré por ti, amiguito! ¿Sabes? Creo que mejor vuelvo por ti ahora mismo. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cindy, basta! ¡No quiero convertirme en mi comida favorita 29! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nunca atraparás mis pompitas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me meneo sin control! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cindy, por favor! Ni siquiera tengo un testamento. Tranquilízate, Yogi. Te arreglaré después del club de lectura. ¿Ah? ¿De lectura? ¿Por qué no me enviaste a mí? ¿Sabes que me encanta? ¡No! ¡Bien! Creo que eso es todo. Y decías que no podría.